¿Qué es la demanda, querella o la parte que llevemos? Hoy os tengo que decir que no. Hemos ido al juicio y cuando llegamos nos dicen que la otra parte no ha podido ser correctamente citada, por lo tanto no se va a presentar y deciden aplazar el juicio. Claro, nosotros dos días antes ya habíamos estado preparando el día del juicio de hoy, entonces hemos venido todo el equipo, cada una de las partes correspondientes para ganar el caso, sin más. ¿Y qué nos encontramos? Que toda la mañana perdida teníamos el juicio a las 12, nosotros ya estábamos aquí desde las 10 y media desayunando para siempre estar puntuales, estábamos procurador, estábamos abogados, estaba yo, estaban los testigos, estábamos todas las partes. Y ahora resulta que el juicio que teníamos de antes va con retraso, una hora y media ni nada más ni nada menos. Y ahora mismito coge y sale la secretaria y dice, venga ya he terminado el juicio anterior y vuestro juicio os tengo que comunicaros que esto se va a aplazar. ¿Cómo que se va a aplazar? Perdona. Pero si estábamos nosotros esperando y nos lo podíais haber dicho antes. Bueno, pues ¿qué pasa? Que hemos perdido toda la mañana, no se puede decir invertido, sino perdido toda la mañana, todo un equipo que podíamos estar trabajando para ayudar en otros casos y ahora resulta que no. Claro, esto ahora entra en varios planteamientos. Uno de ellos es, ¿quién paga estas horas durante toda la mañana que hemos invertido? ¿Por qué estas horas? ¿Quién nos la va a pagar? ¿Qué hacemos? ¿Se la cargamos al cliente? ¿Se la cargamos al juzgado que evidentemente no nos lo va a dar? ¿O quién sería el responsable aquí? Bueno, pues quiero que veáis que cuando estamos en un despacho de abogados, no siempre todo es A, B y C. Y no siempre todo es tan bonito como parece o como yo lo suelo mostrar. Pero hoy quería mostrar un parte de la realidad. Porque una de las reflexiones que me he tomado yo en el año 2019 era que todo el mundo se pensaba que es muy fácil llegar y ganar. Y que todo era, pues eso, llegas al juzgado y en dos minutos ya lo tienes listo. Bueno, pues que sepáis que hoy llevamos más de cinco horas aquí y en total el resultado ha sido el mismo. Aplazado, ahora este caso se va a proceder más o menos unos dos o tres meses más. Y luego dentro de dos o tres meses esperemos que no venga ninguna sorpresa nueva y entonces sí que podremos ya ejercer nuestro derecho de defensa para nuestro cliente y poder que se haga, bueno, que se haga justicia, ¿no? Nosotros lo tenemos claro. ¿Os acordáis aquel caso del piso que tuvimos que rescatar, que había unos ocupas de una persona que había fallecido? Y bueno, pues tuve yo que fingir que era un cliente, meterme dentro del piso y cuando salieron tuve que cambiar la cerradura, luego tuve que llamar a los Mossos y luego los Mossos luego vinieron y hicieron el alta y todo, pues este es el caso de hoy, ¿no? Que nos presenta casualmente. Bueno, cuando vosotros tengáis un caso y yo siempre os diga tener paciencia, creedme, pasan luego estas cosas. Tener paciencia, no hay más, ¿vale? La justicia no es tan bonita o tan fácil como nos gustaría. Es muy buena, pero se puede mejorar. Bueno, solamente que supierais que el predico ahora también va a mostrar lo que también a veces tenemos las pérdidas de tiempo, si son por culpa nuestra o por culpa de terceros, que esto es la mayor parte de las ocasiones, siempre pasa así. Son por otras partes o porque el secretario judicial no ha notificado a tiempo o en este caso el juicio, pues bueno, la otra parte no ha sido correctamente notificada. Siempre hay un error, pero siempre nos vemos, en este caso nosotros, perjudicados y nos perjudican todos los aspectos. Ahora que ya lo sabemos, pues nada, paciencia. Y cuando llegue dentro de dos o tres meses volveremos a estar aquí con muchas fuerzas y ganaremos el caso, porque yo no pierdo nunca.